Hola mami, hola mi amor, hija arriba de tu velador te dejé el cheque para el preuniversitario. Ah ya, super, que bueno mamá porque cuando tu te atrasas después no te dejan entrar. Me imagino por lo mismo, necesito que revises el monto porque lo hice para cubrir dos mensualidades. Ah ya, cosa que siempre te he adelantado, ya. Ya, que bueno, la Eli se atasó la semana pasada y no la dejaron entrar, son super estrictos con eso. Me imagino porque es el negocio bello. Hija, a propósito de lo mismo, tengo una compañera de trabajo que conoce a los papás de la Eli y me estuvo conversando sobre ella. Ah, ¿y le contaste que somos amigas? Sí, y por lo mismo me hizo una serie de comentarios que la verdad me dejaron super preocupada. ¿Por qué que te dijo? Bueno, me contó que ella era super rebelde y que en el fondo hacía lo que quería en su casa. Bueno, pero es que la Eli es mayor de edad, obvio que puede hacer lo que quiera. Sí, pero también me dijo que cuando se enoja puede llegar a ser violenta. ¿Violenta? No, mamá, ¿nunca ha visto a la Eli violenta? No sé, a mí me contó que una compañera de ella parece de curso, creo. Estuvo coqueteando el pololo y después ella lo esperó en la salida para pegarle. O sea, ¿en la cabeza de quién cabe hacer algo así? No sé, mamá lo encuentro super raro. Conozco a la Eli hace dos años y nunca la he visto así. Tienen su personalidad, sí, pero violenta no. No sé, hija, yo sé que tú la quieres harto, pero igual hay que tener ojo con las personas, ¿ya? Es que mira, la Eli genera algo extraño como las personas más grandes, pero al final es como cualquier niña de su edad nomás. Yo te digo solamente lo que a mí me transmitieron y en el fondo es para que tú también tengas cuidado. Uno nunca termina de conocer a las personas. Sí, y pues, ¿por si le quito el pololo? Claro, claro, por ejemplo, ¿por qué no? Si tú eres preciosa. No, pero me refiero a que tengas ojo con ella, ¿ya? Sí, mamá. Ya. Y yo me voy a tener que ir porque parece que estoy un poquito atrasada. Así que, ¿puedes levantar la mesa tú? Sí, obvio. Que me deje las cositas ahí y yo las lavo cuando vuelva, ¿ya? Obvio. Mami, ¿cómo a qué hora llegáis? No creo que antes de la otra. Ay, es que yo voy a ir a la casa de la feña. Cualquier cosa, no se lo. Ningún problema, mi amor. Conecta eso, ¿sí? Sí. Ya. Que me vaya bien, yo sí. A ti también. Bien, buen día. Chao.